¿A quién no le pasó de estar mirando las redes sociales y de repente aparece un anuncio de aquellas zapatillas que estuviste mirando hace unos segundos? ¿Casualidad? No. Los responsables son los algoritmos. Estas son fórmulas matemáticas que recopilan información mientras navegamos por internet para conocer los gustos e intereses de todos los posibles consumidores. Las redes sociales como Instagram, buscadores como Google, utilizan esta información para saber qué nos gusta y poder personalizar los anuncios que recibiremos. Pero cuando hablamos de robótica, ustedes en qué piensan. Observen esta imagen. Y esta también. Gran parte de las personas asocian a los robots con el mundo del cine, imaginándose películas del estilo de Terminator. Nada más lejos de la realidad, pero por el momento este tipo de tecnologías no será posible. Los robots, hoy por hoy, gracias a su complejo sistema de programación, tienen muchas funciones. Por ejemplo, se pueden utilizar para tareas de riesgo, como para desactivar minas, explorar cuevas, el fondo marino, el espacio, o hasta para la producción industrial. Además, poco a poco, se van introduciendo en los hogares. La robótica, a través de la programación, ha creado muchos aparatos muy funcionales que tenemos hoy en la vida cotidiana. Por ejemplo, los robots aspiradores, siendo capaces de detectar las paredes para no colisionar, o las irregularidades del terreno para no caer por las escaleras. El futuro de la programación y la robótica están mucho más cerca de lo que pensamos. Lo que estamos viendo hoy es el comienzo de una nueva revolución industrial. Todos sabemos que el mundo se va a transformar y los robots van a potenciar esta transformación, no destruirla. Entonces cabe preguntarnos, ¿cómo podemos prepararnos para ese futuro? La respuesta es aprendiendo sobre programación para entender sobre robótica. La segunda pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué la robótica no se considera en las materias esenciales? ¿Por qué no se enseña con igual importancia en todas las escuelas? Atrás de la robótica se aprende matemática, física, computación y electrónica. La robótica nos permite llevar a la acción y encontrar soluciones para problemas de la vida cotidiana. Además, es una herramienta igualadora. ¿Por qué digo esto? Porque si le damos un kit de robótica a un alumno con pocos recursos y le damos el mismo kit a un alumno con muchos recursos, van a tener las mismas posibilidades de crear y de aprender. Solo depende de su imaginación. Aprender robótica y por ende programación desde edades tempranas aumenta el compromiso en los niños en actividades basadas en la manipulación, el desarrollo de actividades motoras, la coordinación de ojo y mano y una forma de entender las ideas abstractas. Además, las actividades hacen robots proporcionan un contexto apropiado y el trabajo en equipo. Imagínense si se enseñara mucho más a desarrollar este tipo de tecnologías. Serían inimaginables los progresos y avances que tendríamos a nuestro alcance. La buena noticia es que en nuestro país hay muchas personas que apuestan en la robótica apostando que es la clave del futuro. Miremos el ejemplo de Mateo Salvato, un chico que aprendió robótica en su escuela y a los 17 años ganó un mundial de robótica en Israel. Él se dio cuenta que le apasionaba este campo y que podía hacer algo con lo que había aprendido. Mateo siempre se preguntaba cómo es que teniendo la tecnología para que una nave aterriza en Marte y personas discapacitadas no puedan llevar adelante distintas tareas de la vida cotidiana. Entonces se enfocó en la gente sorda y decidió investigar cómo hacer una aplicación para ayudar a estas personas. Con lo que aprendió Mateo creó la prisión Háblalo, una aplicación que permite que una persona sorda pueda escribir en su celular y se reproduzca con una voz. Luego, cuando contesta, el receptor lo capta y lo escribe automáticamente en el celular de la persona sorda. Mateo, con tan sólo 17 años y poca experiencia, cambió la vida de más de 200.000 personas. Si él pudo hacer esto con poca experiencia alguna, imagínense si se enseñara robótica en todas las escuelas. La revolución robótica y, por ende, la programación tendrá un impacto irrevocable en nuestras vidas y en las vidas futuras. Esto quiere decir que todos los empleos y la vida tal y cual como la conocemos, cambiará por la noción de robótica y de programación. La robótica tendrá un enorme impacto científico, político y socioeconómico en nuestra sociedad. La robótica se debe incorporar en las escuelas de cara a que los pequeños estén mejor preparados para el futuro robotizado que nos espera. Robótica is the new black. Robótica